Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho en la Universidad Santa María de Caracas. Se graduó en el año 1997. Es un investigador histórico que ha colaborado y ha hecho post en diferentes medios de comunicación, como la página de Historia Venezuela de ayer, Recontrarte y otras páginas más. También es miembro, colaborador para Venezuela Provincial. Cada cierto tiempo nos manda sus artículos que son muy interesantes. Y bueno, es un gran apasionado de la historia hispánica. Él se encuentra ahora mismo en Tenerife, en las Islas Canarias. Es venezolano, hay que decirlo así. Así que bueno, bienvenido Efraín. O George. Hola, ¿qué tal Emilio? Es un gran placer y es muy grato estar aquí contigo apoyando tu iniciativa, tu proyecto para rescatar la historia de Venezuela. Sobre todo esa etapa que es como la que quisieron echar al abandono. La etapa, digámoslo así, oscura. Oscura en el sentido del poco conocimiento que se tiene de ella, que es la Venezuela previa a la independencia. Esos más de 300 años que parece que la historiografía venezolana como que los quiere pasar por alto y por encima y los venezolanos prácticamente la desconocen. Así es. George, te puedo llamar George, ¿no? O como tú prefieras, Efraín, George. George es el seudónico, pero si me quieres llamar por mi nombre real, por Efraín, me da igual. Vale, vale, Efraín. Vale, no, bueno, Efraín, tienes toda la razón. Sobre todo, si nos ponemos a ver, Venezuela bajo administración española duró casi más de 300 años y como nació independiente apenas tiene 200 y algo años. O sea, es más el tiempo que fue hispánica, por llamarlo de una manera, que independiente. Y en Venezuela, pues, se ha olvidado y se imagina mucho esta parte de la historia. Y también hay que decirlo que las academias de historia y los historiadores pues también le dan un sesgo ideológico, en este caso muy influenciado por la leyenda negra, lamentablemente, ¿no? Y uno de esos tabúes que se encuentran en la historiografía oficial en Venezuela es que en la administración española, en la Capitanía General y en la provincia de Venezuela, pues, todos esos gobernadores, todos esos capitanes generales, pues, fueron gente tiránica que lo que hacían eran robar y maltratar a la gente, gente despótica, que trataban mal a los criollos y a la gente de las otras razas. Y cuando nos ponemos a estudiar la historia a fondo, es totalmente falso, ¿no es así, George? Claro, es totalmente falso, porque es que eso forma parte de los estereotipos alimentados, sobre todo, es de cierta propaganda política o ideológica, que, bueno, que afectaba a todos los imperios europeos, al británico, al francés, pero en el caso del español, tiene el factor adicional que es de la leyenda negra, ¿no? Entonces, esos estereotipos del gobernador, ¿quién vende la imagen? El gobernador que viene de la metrópoli, que viene a robar, a saquear, que es un tipo corrupto, quizás mediocre, ineficiente. Y entonces, cuando tú te pones a analizar, claro, vamos a estar claros, los gobernadores son seres humanos y de todo hay en la viña del señor. Hay de todo tipo de gente, nos encontramos todo tipo de gente y, por supuesto, por supuestísimo, se habían colado unos cuantos sinvergüenzas. Pero la inmensa mayoría, en el caso español, del imperio español, tú ves que la inmensa mayoría de los gobernadores enviados a los territorios de Ultiamar hicieron un esfuerzo, un gran esfuerzo por cumplir sus funciones de manera honesta y eficiente. No solamente por un sentido de responsabilidad, sino porque había una fuerte supervisión de parte de la maquinaria de España a todos los niveles y entonces ellos iban a cumplir con sus obligaciones. Y si tú te pones a analizar caso por caso, yo creo que el balance es positivo, que son muchos más los gobernadores que hicieron cosas positivas que aquellos que cometieron verdaderas atrocidades o barrabasadas. Sí, casi en los 300 años de administración española, yo me atrevería a decir que el 90% de los administradores enviados por España a la Capitanía General tuvieron una buena gestión. O sea, es difícil, son pocos los contados que hicieron mala administración o fueron tiránicos. En verdad, sí hay casos, como ha señalado, pero son pocos. Y en cambio, si nos ponemos a analizar la vida independiente de Venezuela, pues son pocos los que fueron buenos administradores, ¿no? Es un caso al contrario, la mayoría han sido muy malos administradores y muy pocos, algunas excepciones muy buenas. No es un contraste muy llamativo, ¿no lo crees? Claro, ¿no? Por supuesto. Es que si tú te pones a hacer el balance, y por eso me reí un poco cuando lo dijiste, si tú te pones a hacer el balance con los gobernantes que ha tenido la Venezuela independiente, con aquellos gobernadores de la etapa provincial española, hombre, yo creo que salen ganando por goleada los gobernadores. Porque con todo lo que hemos tenido de gobernantes en Venezuela después de la independencia, sobran las palabras, sobran realmente las palabras. Pero es que también tú ponte tú en situación, ¿no? Que a veces incluso a los gobernadores, ya entrando un poco en materia, tú tienes que tener en cuenta que los gobernadores de la etapa provincial tenían muchos mecanismos de control y muchos contrapesos que también precisamente estaban diseñados para evitar que hubiera precisamente que fueran frecuentes los exabrutos o los crímenes. Un gobernador tenía limitado sus poderes por la existencia del cabildo, del cabildo de la capital de Caracas, por la real audiencia, que primero estaba en Santo Domingo, después en Caracas, ¿no? Y un breve lapso también en Bogotá, también estuvo controlado. Y bueno, y por supuesto, el contrapeso y más importante, todos quedan de la misma corona, que la corona, a pesar de su lejanía geográfica y de lo difícil que eran las comunicaciones en aquellos tiempos, la corona ejercía una supervisión bastante estricta y bastante meticulosa sobre lo que hacían sus gobernadores. Y tenían todos estos órganos, el Consejo de India y en las Américas tenían las reales audiencias y los cabildos que servían de contrapeso y contrabalance al papel del gobernador. Y además, una figura importante del derecho hispánico y de las instituciones del imperio, que era el juicio de residencia. Entonces, al terminar, cada gobernador tenía que rendir cuentas en un juicio de residencia donde, claro, sabía que sus adversarios iban a buscar todas las debilidades para atacarlo con todas las cosas negativas que hubiera hecho. E incluso las cosas positivas que hubiera hecho, hasta intentaban torcerlas para atacarlo. Yo la estaba viendo hoy cuando estaba investigando para hacer esto contigo. El caso de un gobernador, por aquí lo tengo en mis notas. Ya, discúlpame un momento que me salgo un poco de foco. Francisco de Alberro, que entonces llega a ser gobernador de la provincia de Venezuela entre los años 1677-1678. Entonces, él precisamente fue gobernador cuando ocurrió un episodio que creo que tú lo abordaste en un artículo muy interesante, que fue el del ataque del piata francés Grandmont. Grandmont. Sí. Ajá. Y entonces, en ese ataque tomaron incluso prisionero al hijo de este señor, ¿no? Y entonces, él, al terminar su juicio, o al terminar su gobernación, le hacen un juicio de residencia. Y entonces, él durante su gestión había, fíjate tú, que él había levantado, había comenzado a levantar una muralla precisamente para proteger la ciudad de Caracas ante estas incursiones, estos ataques de piratas. Y entonces, y parte de los fondos que invirtió en la construcción de esa muralla, incluso venían de su peculio personal, de su propio bolsillo aportado para construir una muralla. Eso lo sabes, eso es muy común en los gobernadores que tuvo Venezuela, que ponían dinero de su propio peculio. Hay varios casos que más adelante, para no adelantarnos, hablaremos de muchos gobernadores que hicieron eso. Así que, bueno, prosigue. No, pero lo que quería decirte, que por lo menos en ese caso, más bien en el juicio de residencia se lo estaban reprochando, y el ayuntamiento del Cabildo de Caracas creo que hasta lo demandó por eso, por construir una muralla. No entiendo muy bien la razón por la cual a los señores del Cabildo les padeció más la idea de construir una muralla alrededor de la ciudad. Yo sí te lo podría decir, porque se granjeó seguro muchos enemigos, porque el gobernador también era un contrapeso para el Cabildo, y el Cabildo pues estaba mayoritariamente, el 90% ocupado por los criollos, ¿no? Y veían como desde la península mandaban estos gobernadores como también para controlarlo a ellos, ¿no? Entonces seguro había, como dicen en Venezuela, algún pique entre ellos, y es lo más lógico que haya pasado, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar desde el primer gobernador que hubo en Venezuela, que fue Juan Martín de Ampúes, allá por el 1527, ¿no? Que en aquella época la capital estaba en Coro, no estaba en Caracas, pues han pasado innumerables de personas, ¿no? La lista es inmensa, fueron casi 300 años, y no solían repetir mucho tampoco, hay pocos casos que repitieron mandatos, y siempre eran sustituidos, ¿no? Y eso es algo que habla sobre de que si una persona tiene bastante tiempo en el poder, se tiraniza, ¿no crees que es así, Efraín? Sí, por supuesto. Incluso hubo una época, yo estuve viendo esta época desde mediados del XVII, del siglo XVII para el siglo XVIII, en que lo que se acostumbraba era que el gobernador viviera cinco años en su mandato, o sea que generalmente el rey, cuando nombraba al gobernador, le extendía un mandato por cinco años, y ya se sabía que solo iban a ser cinco años, y estando todavía ejerciendo el gobernador en función, el gobernador vigente, ya se nombraba al sucesor, o sea, al que iba a entrar para el siguiente periodo de cinco años, entonces de esa manera, como tú dices, evitaba que un gobernador se perpetuara en el poder, lo cual también es una forma de evitar que hubiera precisamente situaciones indeseables. Y algo muy importante, que si en el juicio de residencia ellos salían bien calificados, pues se le premiaba con una nueva gobernación, tenemos el caso de Luis Gonzaga, que fue el primer capitán general de la Capitanía General de Venezuela, valga la redundancia, él era anteriormente gobernador de la Luisiana, e hizo un excelente papel como gobernador de la Luisiana, fue el primer gobernador que apoyó la independencia de Estados Unidos antes de Bernardo de Galvez, y por su... España participa en la guerra de independencia de Estados Unidos con las fuerzas expedicionarias y todo eso. Correcto. Bueno, por su gran labor como gobernador de la Luisiana, el rey Carlos III lo premia como capitán general de Venezuela, ya algo de mayor categoría porque es una Capitanía General y no un gobernador de provincia. Claro. Entonces, sí, cuéntame. No, no, eso. Sí, 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 sigue, sigue. Sí, bueno, entonces, vemos que si ellos salían bien parados en estos juicios de residencia, pues eran premiados. También lo vemos en los casos de los virreyes, ¿no? Si un virrey lo hacía muy bien en el virreinato, por ejemplo, de la Nueva España, se le premiaba después por el virreinato del Perú, igual, pues era una forma como de meritocracia. Hacer una carrera en el servicio público, una carrera en el servicio público impedía obteniendo ascensos en base a la meritocracia. Correcto. Y eso es algo a tomar en cuenta, ¿no? También otro de los controles, de los sistemas de controles que tenían estos gobernadores eran los visitadores. Un visitador llegaba desde la península mandado por la corte anónimamente para ver y observar qué es, cómo estaba gobernando un funcionario público. Anónimamente, tú no sabías quién era, pero te enseñaba de repente las credenciales y te requisaban todo lo que estaban ahí. O sea, era una visita sorpresa. O sea, vemos otro tipo de control. También estaban los oidores que eran como una especie de fiscal del pueblo por llamarlo así. Entonces, si una persona denunciaba al oidor, pues el oidor podía mandar la denuncia al Consejo de India y desde el Consejo de India en Sevilla llamar al gobernador y hacerle un juicio o llamarle la atención. ¿No es así, Efraín? Exacto. Mira, bueno, ya que lo dices, bueno, no sé si me estaré adelantando, te estaré rompiendo la escaleta o el orden que, o si lo puedo, que si podemos citar el caso, digamos, del que seguramente fue el peor gobernador que tuvo Venezuela, ¿no? Que fue el caso de José Francisco Cañas Medino. Sí, del que hiciste un excelente artículo y desde aquí te felicito y gracias por compartirlo con nosotros. Y gracias a ti por darme la oportunidad de publicarlo en tu medio. Bueno, tenemos el caso de este señor José Francisco Cañas Medino, que entonces viene de ser gobernador de Venezuela, toma posesión el 6 de julio de 1711. Este señor, bueno, voy a decir algo que posiblemente sea políticamente incorrecto en estos tiempos, pero como este señor nació y se creó en la ciudad de Orán, que como muchos sabrán, está en Argelia, en el norte de África, que durante mucho tiempo fue un dominio, una posesión española. Entonces, como quizás es una ciudad de cultura y de población mayoritariamente, Moe, quizás a lo mejor lo que él vivió o lo que él mamó allá en esa ciudad, por decirlo, quizás tuvo algo que ver en los conceptos, en los malos conceptos que él trajo cuando lo nombra al gobernador, ¿no? Entonces viene, a pesar de ser de una distinguida familia, entonces sabemos lo que ocurrió, como citamos en aquel artículo, él lo nombra al gobernador y entonces el señor viene y se dedica a la actividad del contrabando, o sea, comienza persiguiendo el contrabando y al final se termina convirtiendo en el mayor contrabandista de la provincia, se mete al negocio del contrabando y utiliza los mecanismos del gobierno para quitarse a la competencia, como la ocasión aquella en la que manda a ejecutar a 11 pobres a riego que iban en un convoy de mulas llevando contrabando y entonces los manda a ejecutar. Y bueno, comete cantidad de exabuctos como cuando sale con una partida de siervos indígenas a cortar todos los árboles de kayaka o cuando organizaba juegos con animales tueles, despiadados, sanguinarios en la Plaza Mayor a cortarle cabeza a pollos, a no sé qué, o sea, hacer cosas terribles. Pero sin duda, lo peor real, como habíamos citado en aquel artículo, la conducta que tenía con las mujeres, que se convirtió en un depredador sexual que se dedicaba a abusar, a violar a mujeres, ¿no? Tenía una cárcel de mujeres como una de en privado, agarraba y si le gustaba una mujer, metía preso al marido, la citaba a ella y que para averiguaciones, para tenerla a su merced, o cuando se metió en la casa de una señora y secuestró a una muchacha que estaba criando para llevarse a sencillamente porque a él le daba la gana. Pero fíjate tú a lo que que ataña a este a este encuentro, que fíjate tú cómo fue su final, que llegan y se comunican con el con el rey, mandan una correspondencia y le avisan de todo lo que éste está cometiendo y el rey inmediatamente Felipe V manda a abrir una averiguación y viene un magistrado, un un oidor de la real audiencia de Santo Domingo, se hace presente en Caracas y bueno y claro al comprobar que las acusaciones eran ciertas va a detener a este señor y el señor tiene que salir huyendo de refugiarse en una iglesia pero de todas maneras lo hacen para eso y lo mandan encadenado a España. En España se le juzga y se le condena a muerte, nada menos que a muerte. Lo que pasa es que no llega a ser ejecutado porque casualmente tuvo la suerte de que nació un infante, un hijo del rey y fue indultado. Pero fíjate tú entonces la eficiencia que tenía el mecanismo de España para combatir a algún gobernador que se salía de la línea y se convirtió en un criminal tan fácil como que llega una acusación a la corona se activan los mecanismos pertinentes, llega un magistrado, un oidor de la real audiencia con plenos poderes, desembarca en Venezuela y ahí no tiene nada que hacer el poder del gobernador, simplemente el oidor mandó a detenerlo, a prenderlo y lo mandó encadenado a España. Entonces eso demuestra que incluso cuando había alguna situación terrible con un gobernador había mecanismos para remediarlo, para solucionarlo y hacer justicia de verdad. Ahora ponte tú cuántos gobernantes de Venezuela en la etapa independiente han pagado por sus primeras. Yo creo que ninguno. Sí, yo creo que hay que rescatar ese sistema del juicio de residencia. Yo creo que sería algo espectacular para cualquier democracia en el mundo, que un presidente después de dejar el poder tenga que rendir cuenta de su mandato y hacerle un juicio. Yo creo que habría que rescatar este sistema anticorrupción que tenía el Imperio Español. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco del tema, regresando al tema, estabas diciendo que Cañas Merino nació en Orán, en Argelia, y que a lo mejor por esa vivencia que tuvo en Argelia, pues fue de ese modo. Pero hay otro caso contrario, que fue muy buen capitán general y nació pero en la ciudad de Ceuta también, al norte de África, que es el capitán general Manuel de Guevara y Vasconcelos. Él fue capitán general de Venezuela a principios del siglo XVIII y yo creo que tuvo una muy buena gestión. Fue el que mandó a construir ese reloj solar en Caracas, en esta plaza que es el venezolano hoy en día, que antiguamente se llamaba, yo hice un artículo sobre esta plaza, ya te digo el nombre de la plaza, bueno, en fin, fue uno de los que recibió también a Alejandro Von Humboldt como capitán general, le dio todas las facilidades a Humboldt, Humboldt habló de que era una persona culta por llamarlo de alguna manera y construyó Alamedas en Caracas, hizo una buena gestión, es un caso contrario totalmente a este Cañas Merino, ¿no, Efraín? Claro, por supuesto, y es que tú te pones a analizar, como tú dices, este gobernador que tú citas, que tuvo, y es que si tú te pones a ver también, por ejemplo, el gobernador Fernando de Rojas y Mendoza, que tuvo, que tomó posesión a comienzos del siglo XVIII, en 1706, que tipo tomaba, el señor tomaba medidas como, por ejemplo, disposiciones prohibiendo los gallitos, prohibiendo el porte de armas, imagínate tú, en aquel tiempo prohibiendo el porte de armas, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas sin permiso, o sea, que eran gobernadores que tomaban medidas adelantadas a su época, bueno, tú mismo, y bueno, y medidas en general de buen gobierno y de buena administración, en Venezuela provinciales son las cosas positivas que tú has publicado varios pox, donde hablas de ese tipo de cosas, por lo menos de la construcción de hospitales, ¿no? De hospitales, de puentes, de obras de infraestructura, entonces, no, eran cosas que eran tangibles, ¿no? Y que están ahí, que no se pueden desmentir, como de este señor que has citado, ¿no? Sí, y la plaza que estaba hablando de Manuel Guevara y Vasconcelo es la plaza de San Jacinto, que en 1808 pues él construyó un reloj solar ahí, manda a construir un reloj solar ahí, o sea, lo que era alguien que admiraba la ciencia, pero la historiografía venezolana se le tiene una leyenda negra a este capitán general, porque fue el encargado de enjuiciar, ¿no? a Guali España. ¿A quién? A Guali España. Ah, a Guali España, sí, sí, de la conspiración de Guali España. Bueno, pero es que, claro, pero si tú lo reprochas, pero si tú eres defensor del orden, tú siempre, cuando eres defensor de un orden, tú tienes que ir a encontrar a los que pretenden sumergir ese orden, eso es tu obligación, y aquellos revolucionarios que pretendían destruir el orden, tenías que combatirlos. No, perdón, de Guali España, no, él fue capitán de general de Venezuela de 1799 a 1807. Él, él, él fue encargado que en 1791, perdón, 99, descubrió una conspiración en Maracaibo. Había dos goletas francesas cuyas tripulaciones formadas principalmente por negros, se habían puesto de acuerdo con Francisco Javier Pirela, teniente de una compañía de pardos para apoderarse al gobierno de la ciudad y proclamar la república. Fueron descubiertos y sus cabecillas fueron condenadas a presidio. También estuvo en esos entretelones, ¿no?, de cuando Napoleón invadió España y entonces estaban ya los primeros pasos de la conjuración de los mantuanos. Hay que decir que es el capitán general que manda acuñar por primera vez monedas en Venezuela. Las primeras monedas acuñadas en Venezuela las decretó Manuel Guevara de Vaconcelos, el cuartillo de Caracas, que es de cobre, pues la manda a hacer él en la casa de la moneda de Caracas que él la manda a construir. Esa es otra de las obras que él hace. Claro, es que, bueno, si hablamos de ese tipo de cosas también, si recordamos otra publicación que hicimos en conjunto, la de Ponte y Ollo, ¿te acuerdas de la de Ponte y Ollo? Bueno, este gobernador nacido en la isla de Teneife, la isla de mi padre, de mis ancestros, no sé si de tu familia también, mi padre es de Lanzarote, yo nací en Tenerife y me crié en Puerto la Cruz, en Venezuela. Bueno, Nicolás Ponte y Ollo que ha nacido en Ganachico, en la isla de Tenerife y entonces llega como gobernador a Venezuela y se posiciona en 1699. Bueno, pero este gobernador, aquel que estuvo involucrado, que también hicimos un artículo sobre eso, sobre el tema de la conspiración austriacista, cuando estaba la guerra de sucesiones en España entre el bando borbónico y el bando de los austriacistas y entonces Holanda, que estaba en la coalición apoyando al pretendiente austriacista, a Carlos, entonces envían a un tipo, un comisionado, un espía a Caracas y convenció al gobernador de que los austrias estaban ganando la guerra y entonces por eso él sacó aquel bando convocando a proclamar a Carlos como al pretendiente austriacista como rey de España, ¿no? Entonces sabemos posteriormente que este señor cae en problemas mentales, pierde la razón y tal, y una vez más se demuestra la eficacia de la maquinaria de España porque de la maquinaria del servicio público porque era un grave problema por supuesto que el gobernador de la provincia hubiese perdido la razón pero inmediatamente por las normativas vigentes los alcaldes del cabildo de Caracas hicieron cargo de las funciones de la gobernación que de hecho me percaté repasando comparando los dos artículos que hicimos sobre el tema austriacista y sobre la locura de Ponte y Ollo me di cuenta que entonces los alcaldes ya venían ejerciendo de hecho las funciones de gobernador antes de que llegara la declaratoria formal donde lo incapacitaban de la audiencia de la real audiencia de Santo Domingo porque claro por la cuestión de la premuda del tiempo me imagino que no podían esperar a que un barco llegara con reteazo de meses trayendo la documentación entonces ellos ya estarían a cargo digo que estaban a cargo porque te acuerdas que hubo el incidente este con la milicia de los alcaldes del cabildo esto bueno y ya para ese momento ellos venían ejerciendo entonces las funciones de gobernador aunque oficialmente todavía el gobernador no había sido incapacitado si es una forma de protección que tuvieron en este caso el cabildo ante esta cuestión que no suele pasar mucho pero autorizado por reales cédulas claro que habían previsto precisamente el caso de que un gobernador se encontrara incapacitado para que los alcaldes ordinarios del cabildo tomaran posesión del cargo ahora estaba leyendo para esto yo vi que posteriormente hubo otro gobernador pero ahorita no me acuerdo el nombre tendría que buscarlo aquí hubo otro gobernador que a posteriori de ese hecho unos cuantos años después solicitó y parece que obtuvo un cambio legal para cambiar ese mecanismo o sea para que no fueran los alcaldes los que tomaran las funciones aunque fuera integrinamente el gobernador sino que fueran otros funcionarios lo cual disgustó al cabildo caraqueño por supuesto porque les estaban recortando sus funciones y ese es uno de los factores bueno el que tú has hecho alucinante que influye que es precisamente el constante tía y encoge entre gobernador y cabildo porque el cabildo los bantuanos en el cabildo siempre sentían esa necesidad como de estar disputando parcelas de poder al gobernador y entonces siempre se están quejando de que les querían recortar funciones que les querían recortar la atribución entonces siempre había ese estía y encoge entre el gobernador y bueno posteriormente capitán general y el cabildo sí así es hay muchos casos de control de hecho posteriormente ya en el siglo XVIII hay un capitán general de nombre Manuel González Torres de Navarra que también quisieron acusarle de que tenía alguna demencia pero no se le fue demostrado hicieron unas denuncias por ahí pero no fructiferó no fue como en el caso de Ponte Yoyo que si es algo evidente y que había un informe de dos médicos que lo que lo ocultaron que lo revisaron no bueno ahora que acabamos de tocar el tema de González Torres y Navarra que es un gran capitán general con él hubo un crecimiento económico increíble en la capitanía general se creó la intendencia en aquella época y se produjo un incremento del comercio de la agricultura se fomentó la inmigración también ascendieron las producciones de cacao de tabaco de añil de algodón de azúcar las exportaciones de ganado a las islas azucareras también en cuanto a infraestructura acometió la construcción del teatro de Caracas que se llama el coliseo o le llamaban el coliseo y como no se disponía fondos públicos para la empresa pues él personalmente sufragó con parte de los costos y donó para el local un solar urbano este teatro tenía un aforo para dos mil espectadores o sea que era muy grande y este hay una una gran historia con Humboldt que desde ahí contempló Júpiter cuando estuvo en Caracas ¿no? sí Humboldt cuando vino para Caracas estuvo en este teatro que construyó este capitán general y desde la parte del techo pues observó Júpiter y también construyó una alameda parecida dicen los escritos al paseo del Prado de Madrid ¿qué tal? ¿qué tal? imagínate bueno fíjate tú que estás aquí consultando y específicamente de lo que de lo que te estaba diciendo antes contando antes fue el gobernador Martín del Ardisabal y el Orsa el que consiguió que se dictara una real cédula el dieciocho de septiembre a ver no ya sí el no el catorce de septiembre de mil setecientos veintiséis por la cual se cambió la normativa y se establecía que en caso de vacante del gobernador y capitán general se debía hacer cargo del mando civil el teniente general y auditor de guerra y en lo militar el castellano de la guaya o sea él cambió las normas o sea él obtuvo eso obtuvo de la corona que se promulga en San Ildefonso en una real cédula el catorce de septiembre el treinta y seis de mil setecientos treinta y seis por la cual se cambiaba aquello de que los alcaldes se hacían cargo de las funciones de gobernador si había una vacante entonces en lugar de eso se establecía que en caso de vacante del gobernador se hiciera cargo del mando civil el teniente general y auditor de guerra y en lo militar el castellano de la guaya hasta que hasta que hubiera un nombramiento real y claro eso fue un disgusto en el cabildo porque los estaban oivando de la posibilidad como habían hecho anteriormente en el caso de ponte y hoyo de tomar posesión de la gobernación aunque fuera de manera inteína cuando el gobernador estuviera incapacitado o hubiera vacante en la gobernación si me puedes hacerte una pregunta tú como 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 experto que has estudiado más este periodo ya sé que es difícil porque son muchos gobernadores pero si yo si yo te pidiera que me citara los dos o tres gobernadores por los que tú sientes más admiración tú personalmente cuál es esa pregunta es complicada porque es que hay muy muchos gobernadores muy buenos pero yo creo que el mejor para mí sería sin duda José Solano y Bote porque gracias a su a su gran gestión fue que Carlos III toma la idea de crear la la Capitanía General de Venezuela o sea a este gobernador le debemos la creación prácticamente de Venezuela como país actual porque la Capitanía General de Venezuela representa eso territorialmente correcto como una unidad territorial político territorial de Venezuela el concepto en sí exacto y después con las creaciones de la Intendencia y la Real Audiencia también tanto jurídica como de Hacienda o comercialmente ¿no? pero ahora que lo acabo de nombrar vamos a hablar un poquito de él y después te nombro los otros dos que considero mejores él era extremeño y él fue mandado primeramente a Venezuela como capitán de fragata en 1754 como comisario nombrado por el rey Fernando VI con el objeto de asistir a la demarcación de límites entre España y Portugal al norte del río Amazonas mediante una real cédula expedida en el Palacio del Buen Retiro el 20 de diciembre de 1757 acordámonos que en aquella época las fronteras entre el reino de Portugal y España pues no estaban muy delimitadas ¿no? y estaban los portugueses tratando de expandirse invadiendo esta zona y bueno el rey manda a Sosolano y Bote para que vaya como comisario a establecer las fronteras ¿no? Disculpa yo creo que leí no solamente en la cuestión del límite con Portugal y eso sino me parece que él también recorrió en los alrededores de la isla de Trinidad y que hizo expediciones a través de todos los ríos de la parte o sea que se dio unas buenas expediciones ahí ¿no? Sí de hecho la encomienda que le manda el rey duró aproximadamente unos siete años de su vida o sea fue bastante tiempo viajó por el río Orinoco estuvo en las misiones vio el sistema tributario de ahí en varias oportunidades viajó a Santa Fe de Bogotá para rendir informes al virrey de la Nueva Granada y finalizó la expedición en 1761 que fue ascendido a capitán de navío ¿no? y en 1763 pues lo nombran gobernador de Venezuela y combatió el contrabando contra los ingleses contra los holandeses que azotaban las costas del litoral venezolano evitando así la piratería y el enriquecimiento de las potencias contrarias a España ¿no? logró apresar más de 103 embarcaciones desalojó a los ingleses de las islas vecinas de Sotavento redució el contrabando como dije de tal manera que en 1770 cuando terminó su gobierno el ingreso de las rentas se había duplicado también fue el gobernador que dio la orden para con la construcción del Fortín Solano con la finalidad de reforzar la defensa de Puerto Cabello ya contaba con el castillo de San Felipe fundó la población de Chacao hizo bastante cuestión durante el periodo como gobernador en Venezuela fundó varias escuelas fue enemigo del vandalismo como digo creció exponencialmente la economía durante su mandato y es por eso que yo lo considero como el mejor gobernador que tuvo Venezuela entonces don José Solano y Bote don José Solano y Bote correcto don José don José Solano y Bote si esto yo es que mientras me estás hablando porque estaba tratando de recordar unas cosas que yo había visto de él fue aquí sabes que él hizo él también durante su gobernación se hicieron una especie de de teatro militar en la ciudad de Caracas para para como práctica para las milicias y sí pero era como una especie de teatro que se hizo en la ciudad que es muy llamativo durante su gestión ocurrió esto lo que lo que lo que me estaba sonando a mí mientras me hablaba es que claro me estaba sonando porque si yo lo había visto aquí lo tenía aquí guardado en las notas que él él realizó bueno es claro eso fue antes de venir a Venezuela y todo esto él realizó una misión que lo enviaron con otros oficiales de España lo envían a a Inglaterra en una supuesta misión diplomática en uno de estos intervalos que había en las constantes guerras entre España e Inglaterra entonces lo mandan o Gran Bretaña lo mandan a esa misión pero en realidad es una misión de espionaje que lo mandan a espiar a las instalaciones de la armada británica en Gran Bretaña y entonces porque me daba un poco de gracia que hubo una anécdota de que en una ocasión parece que emborrachó a un a un inglés en un astilleo para sacar la información sobre los sobre navíos británicos y sobre desplazamientos sobre cosas que él interesaba saber en esa base y astilleo naval o sea que era un tipo bastante ingenioso también y bastante audaz osado porque estaba haciendo misiones de espionaje allá en Inglaterra entonces emborracha al tipo para sacarle la información y después de eso le prohibieron entrar en o acercarse a más astilleos allá mientras estuviera en Inglaterra si era una persona con bastantes conocimientos de militares como acabo de decir se hizo como una práctica militar en Caracas que era como una especie de teatro y y y tenía esta este gran conocimiento de militares fue un gran capitán de navío en el museo naval de aquí de Madrid pues está su cuadro su imagen al lado de Carlos III por eso sí que tú el otro día me mostraste cuando tuviste la fortuna de visitar allá sí tuve la fortuna de visitarlo y bueno le recomendamos a todos los los oyentes que si tienen la oportunidad de ir al museo pues vayan porque son dos personajes importantes para Venezuela Carlos III Carlos III el rey que creó la capitanía y José Solenio Bote el gobernador que hizo que se creara la capitanía general de Venezuela es que estoy viendo aquí que que o sea tiene unas cosas tan impresionantes una biografía tan extensa que él él solo daría para un para un live o para un podcast sí porque es que realmente tiene una una cosa impresionante esto se le otorgó bueno y por su servicio hasta se le otorgó plaza en el consejo de estado y tuvo mando de escuadras hacia hacia la América española sí es un personaje para mí personalmente creo que es el mejor gobernador que tuvo Venezuela otros otros gobernadores por el top 3 yo creo que Luis Gonzaga que lo nombré antes Torres González Torres de Navarra también que lo acabamos de nombrar que con él hay una anécdota curiosa el primer globo aerostático de Hispanoamérica fue lanzado en Caracas bajo el gobierno de Manuel González Torres de Navarra y fue idea de él hiciste un podcast con un caballero un experto con Fabián Capecci que es experto en aeronáutica y bueno por ahí cualquier persona que quiera ver esta anécdota pues puede buscarlo en nuestro canal de YouTube pero bueno yo creo que primero José Solano segundo Luis Gonzaga que fue un gran capitán general y de tercero está difícil no sé si el que acabo de nombrar o Vicente Emparan que fue un excelente capitán general tuvo poco tiempo relativamente poco tiempo pero él tuvo como gobernador de la Nueva Andalucía bastante tiempo y fue muy fructífero que Humboldt da cuenta del gran gusto por las por las artes y por las ciencias que tenía Vicente Emparan una persona muy preparada y de muchas luces hizo bastantes obras en Cumaná en Barcelona también mandó a hacer unos canales de regadíos para la agricultura mandó a construir puentes en Cumaná también y en Venezuela también durante el breve periodo que él estuvo en la capitania general pues hubo récord de exportaciones ese año que estuvo al mando Vicente Emparan que tiene mucha leyenda negra en Venezuela y al contrario fue una persona íntegra y con muy buen gobernante pero yo creo que hay que hablar también de Francisco de la Hoz que fue el gran fundador de pueblos en Venezuela con él se fundaron casi una centena de pueblos en Venezuela o sea que prácticamente las ciudades de Venezuela se la debemos a él Francisco Berroterán también es un excelente gobernador no sé que nos puedas aportar de datos sobre ellos Efraín realmente estuve estuve buscando sobre él pero no no conseguí mucho yo me metí a preguntar a ti porque no no conseguí mucho respecto a él no sé por qué sí yo para investigar sobre él bueno tuve que ojear bastante pero es uno de esos gobernadores que puso bastante de su bolsillo de su pecunio para para hacer una buena administración es uno de los pocos que repitió dos veces ser gobernador fue gobernador en dos ocasiones la primera en 1693 y en 1699 y después la segunda en 1704 y 1776 ¿no? algo así y también él fue el que querían poner de gobernador inteíno cuando la la demencia de de Ponte oye sí correcto en ese momento él por el motivo que sea él no quiso no quiso aceptar el el integrinato cuando cuando se declara la la incapacidad de de Ponte y Oyo y entonces por eso fue que entraron los los alcaldes porque en principio la real audiencia quería que fue a él que fue a él el que el que asumía la las funciones con con carácter inteíno porque como ya había sido gobernador en el pasado y con muy buena administración de hecho cuando él inició su mandato se propagó una oleada de viruel y vómito negro y ordenó a los agricultores mantener los calpos de cultivo activos para poder abastecer todas las ciudades de la provincia algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con esta epidemia de COVID con esta pandemia mejor dicho o sea tal vez si me permite aquí no para citarte otro gobernador pero que fue otro gobernador medio polémico sería Diego Jiménez de Enciso y González de Rea que bueno que él fue gobernador en 1680 a partir de 1688 y en el caso de él fue polémico porque él parece que se dio a la tarea de nombrar tenientes ¿no? que tenientes de gobierno que iban a a las ciudades del interior y entonces se enfrentaban a los ayuntamientos de la ciudad del interior por cuestiones de competencia de poder y entonces se acusaba a esos tenientes de gobierno que él designaba de que bueno que extorsionaban que le sacaban dinero a los funcionarios locales encarcelándolos bajo pretexto de formarles juicio de residencia y tal y entonces este es bueno pero fíjate en el caso de este señor también llegó una actuación de la real audiencia de Santo Domingo y entonces también se le se le destituye por eso por 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 las investigaciones acerca de los de 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 los irregularidades en su gestión se le destituye y se le embarcaron sus bienes y se le mandó de regreso a España o sea otro ejemplo de cómo actuaba la maquinaria estatal cuando había la maquinaria de España cuando había algún gobernador que cometía actuaciones irregulares el llamado sistema que yo le llamo sistema anticorrupción que una vez hice un artículo sobre ese tema y un live también con el historiador de la Universidad de Valladolid Carlos González y hablando algo que también habíamos citado antes la meditocracia y esta forma de premiar a a los funcionarios hay muchos de los capitales generales de Venezuela fueron primero capitanes generales y gobernadores de la provincia de Andalucía vemos el caso de Vicente de Emparan de Manuel González Torres de Navarra también vemos el caso del cubano Fernando Millares para que después digan que los criollos no podían llegar a altos cargos de la administración española Fernando Millares fue capitán general de Venezuela él anteriormente había sido gobernador de la provincia de Varinas y también gobernador de la provincia de Maracaibo y después ocupó el cargo de capitán general de toda Venezuela y bueno para responderte lo que me preguntaste antes ya los tengo los tres ya recapitulé ya recapitulé José Solano y Bote el primero el segundo Francisco Berroterán y el tercero Luis de Usaga entre el segundo y el tercero están peleando y para ti cuál sería cuál sería el tuyo no yo creo que más o menos casi que coincidimos porque yo también siento admiración por 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 en Pagan y por por Solano y Bote por lo por lo que estamos viendo entonces pero si te si te digo nunca me he podido me he puesto a a meditar detalladamente en el asunto porque yo creo que quieras o no psicológicamente hasta te influye eso que cuando tú te has criado en te has criado en Venezuela que el hecho de que tanto exceso de de atención a la parte de la de la etapa pos independencia que que no te pones a profundizar tanto bueno lo hecho es a partir de de ya de una etapa vital más avanzada de mi vida que no te pones a analizar tanto la etapa anterior a la independencia y es una pena por por porque nosotros lo que estamos hablando aquí de los gobernadores cuánta gente en Venezuela lo conoce muy poca y esto es solo una beboca solo una beboca exactamente la lista la lista es interminable 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 300 años 300 años de administración y cada 5 años prácticamente se cambiaba de capitán general de gobernador claro y si tú si tú arrancas desde los comienzos del primer gobernador como citaste de Juan Ampés ¿no? si si te pones a echar la vista desde entonces para acá imagínate y todas las etapas que hubo la etapa de los de los de los gobernadores alemanes después las otras etapas entonces si te pone es que no se ha hecho un estudio yo creo yo creo que no ningún historiador de Venezuela al menos que yo sepa se ha dado la talla de hacer una recopilación completa de de la historia pero de todos y cada uno de los gobernadores si hay si hay obra Guillermo Morón tiene un libro pero de todos pero con todos no no sé si con todos pero si tiene un libro de los gobernadores y los capitanes generales de Venezuela no he tenido la suerte de leer el libro espero conseguirlo pero sé que existe ese libro pero sí o sea es interminable yo trato de de siempre sacar de vez en cuando algún artículo sobre estos capitanes generales y gobernadores porque cada vez que me pongo a investigar o sea veo casos impresionantes ¿no? y la mayoría y la mayoría que investigo siempre son cosas positivas muy pocas negativas ¿no? otro otro gobernador que fue muy bueno fue Diego de Osorio también que fue gobernador de la provincia de Venezuela desde 1588 hasta 1596 fundó hospitales empedró las calles dictó medidas de higiene y salud pública creó las primeras escuelas de Caracas recompuso los caminos de la costa en la guaira construyó un muelle en la caleta y almacén de la aduana o sea hizo un montón de cosas también ordenó dar curso legal a las perlas de las islas de Margarita como moneda de cambio ¿no? ante la escasez de 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 monetario en circulación en Venezuela o sea o sea es que la lista es interminable de verdad aquí por lo menos por lo menos estoy viendo uno Juan de Meneses y Padilla que tomó posesión en mil en mil seiscientos veinticuatro entonces fue dirigió todavía a la etapa en la que todavía había guerras con 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 tribus con indígenas hostiles ¿no? y llevó a cabo la guerra durante durante tres años en en la zona de de Nirgua bueno de hecho de hecho el funda la ciudad de Nirgua pasó a Nueva Segovia al actual Barquisimeto entonces y por toda esa zona estuvo guerreando y en mil seiscientos veintiséis le tocó enfrentar un ataque de una escuadra holandesa al puerto de La Guaya ¿no? entonces imagínate todas las historias que si uno se pone a profundizar en las historias de cada uno de estos gobernadores entonces vas viendo por lo menos este enfrenta una escuadra holandesa hace frente a la guerra con los indígenas hay otros que enfrentan el otro que te cité más anteriormente el que enfrentó el ataque del piata francés de que tú hiciste un artículo entonces son cantidades de historias que uno no se ha puesto a analizar y entonces que tendríamos que ir haciendo en multitud de artículos de artículos da un artículo para cada uno otro que antes que ya estamos llegando al final del podcast porque no nos podemos extender mucho pero me gustaría nombrar a Antonio Álvarez de Abreu este intendente canario de Santa Cruz de La Palma de la isla de La Palma él fue intendente en Venezuela fue mandado por el rey Felipe V de España y fue visitador fue de estos visitadores que nosotros estuvimos comentando antes que llegó anónimamente pero tenía las credenciales y después ya tenía que la gente dar las documentaciones y cooperar con las investigaciones y él consiguió algunas irregularidades y consiguió con el virrey de La Nueva Granada deponer al gobernador de aquel entonces que andaba metido no me acuerdo el nombre de él en estos momentos pero andaba metido en casos de corrupción de contrabando con los criollos por cierto hay que decir que la industria y el comercio la manejaba la manejaban a los criollos y él logró ser gobernador de Venezuela en 1721 temporalmente por esto mismo porque él vio estas irregularidades como visitador y vemos el control que había en la administración española ¿no? Claro no porque es lo que estamos diciendo que había una cantidad de instituciones que ponían coto a todos esos eventuales abusos o crímenes por parte de los gobernadores porque es que el gobernador no es para nada como lo puede imaginar alguna persona que tiene poco conocimiento de la historia que puede imaginar que el gobernador era como una especie de déxpota que venía a hacer lo que le daba la gana ya por lo menos y en este podcast lo hemos dejado bastante claro que había una cantidad de bueno de hecho dentro de pocos días tendrás la 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 buena la suerte de poder volver a entrevistar al al doctor César Pérez Guevara sobre el funcionamiento de la real audiencia ¿no? el funcionamiento de la institución de la real audiencia ahí bueno podrás tocar también ese tema referido específicamente preguntarle sobre el tema de los gobernadores pero que tenemos ese tenemos todas estas instituciones tenemos el 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 cabildo que como hemos dicho antes el cabildo siempre estaba como presionando para recortar los límites los los poderes del gobernador y y proporcionalmente aumentar los suyos propios porque no eran ningunos tontos estaba la el cabildo estaba la real audiencia que 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 es un es un tribunal de justicia con con amplios poderes y facultades que como ya hemos visto como contamos en el en el caso de incluso de cañas meino vino un magistrado de la real audiencia a aprenderlo a detenerlo o sea que un tribunal con 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 poderes suficientes para detener a un gobernador y formarle juicio tenemos el consejo de indias tenemos los los que tú has citado los visitadores que venían incluso de de incógnito o sea que a toda una institución que por supuesto tenía la cumba en la de la pirámide a su majestad el rey que a toda una institución bien estructurada para poner voto a los abusos a los excesos que pudieran cometer los gobernadores o sea que un gobernador no podía ir por libre siempre tenía que estar acotado por diversos contrapesos para para limitar su poder totalmente de acuerdo con lo que dice a otro gobernador que se nos escapa que es que son tantos que me gustaría citarlo es Marco Francisco de Betancur y Castro un ilustre canario también ilustre canario de Codo de los Vinos él fue un gran gobernador y capitán general él fue el que aprobó la fundación de Curiepe hay que decir que Curiepe fue fundado por un negro liberto que era capitán de milicia de Moreno y él fue el que no sabía ese ese detalle si él fue el gobernador que dio la autorización no sabía que había sido un señor un señor negro oficial que había sido el de la población si él fue el fundador no me acuerdo ahora del nombre pero era capitán de las milicias de Moreno porque hay que decir que existían milicias de Moreno en la época de la capitanía general de Venezuela pero bueno espero que no se me escape ningún otro porque es que son tantos y tan buenos que la verdad había que hacer varios capítulos para abordarlos a todos sí pero es que como te digo es muy poco tiempo y son tantas las historias tan interesantes y tan buenas que bueno no sé si tienes alguna que me acordé que Betancur fue el que el que intentó también organizar una expedición para atacar el asentamiento holandés de Tucaca lo que pasa es que creo que no consiguió no consiguió los recursos para hacerlo y por eso aquello tuvo que seguir corriendo esperando hasta después cuando el virrey de Nueva Granada envió la expedición no se nos puede olvidar uno muy importante Gabriel de Zuluaga Gabriel de Zuluaga que fue el gobernador que estaba en la provincia de Venezuela cuando los ataques ingleses de y y y de la Guaira cuando el comandante de Nouch en la época de la guerra de la de la oreja de Jenkins él fue el que defendió personalmente tanto la Guaira como Puerto Cabello y fue un gran gobernador si nos ponemos a a analizar su 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 administración pues eh fue un gran ministro digno y merecedor eh de sí es que fíjate ahora que lo menciona es que yo lo tenía pues aquí yo lo tenía pues aquí que él exactamente que él eh él derrota a exactamente a la expedición del eh de Charles no no es que creo que incluso derrotó no dos no primero una del si una del capitán Waterhouse no el capitán Waterhouse que atacó la Guaira con tres navíos en 1739 y después en marzo de 1743 detuvo otro ataque el del almidante Charles Nourles el que tú mencionaste entonces y lo hizo lo rechazó y lo hizo buscar refugio en Cuyasado y entonces también aquí se menciona de él que fíjate no sé si sabes esto que en 1744 él enfrentó un tumulto en el en el tocuyo porque la gente se sublevó contra la leva o sea la leva hay que decir que al reclutamiento para la hubo gente que se sublevaron si el reclutamiento forzoso la leva para formar milicias destinadas a la defensa y entonces la gente lo recibió como un pretexto para prestar servicio a la compañía quipuzcuana que tú sabes que era muy polémica en aquel tiempo y entonces pero fíjate tú el actual el proceder de este hombre que él no quiso someter la revuelta por por la fuerza sino que utilizó la persuasión para convencer a los a los amotinados que pusieran su actitud y se 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 aviniera no al 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 orden y fíjate tú que en premio a su servicio a él se le dio el título de conde o marqués de torre alta pero lo que es más importante que después de pasar por la gobernación como decías tú que muy bien lo dijiste que todo esto es una carrera que se hacía en el servicio público y tú ibas ascendiendo pendaños si tú hacías las cosas bien como era debido posteriormente a lo de Venezuela él fue promovido nada menos y nada más que a la Capitanía General de Andalucía Capitán General de Andalucía y también fue Comandante General de Equipúzcoa Comandante General de Equipúzcoa y fue consejero del Consejo Supremo de Guerra en Madrid o sea que no fue ningún personajillo de segunda fue todo un hombre de Estado de los más importantes de su época porque demostró su valía Sí sobre todo militarmente y administrativamente también fue muy bueno el juicio de residencia sobre su gestión en Venezuela lo voy a leer lo que pronunciaron un momento yo te lo busco dice esta es la pronunciación sobre el juicio de residencia de Gabriel de Zuluaga declaramos igualmente al expresado conde de Torrealta don Gabriel de Zuluaga por bueno recto celoso y justificado ministro digno y merecedor de su majestad le honra y premio con otros mayores empleos de su real servicio así termina la sentencia del juicio de residencia de Gabriel de Zuluaga por su servicio en Venezuela claro por su servicio en Venezuela fueron los que lo catapultaron después precisamente a que se le hiciera ese reconocimiento como como tú dices que estás citando en el juicio de residencia y posteriormente por eso es que lo designan capitán general en Andalucía y miembro del consejo de guerra en Madrid todo ello a consecuencia del buen trabajo que había hecho en Venezuela de su excelente ojo de servicio algo parecido sucede con Luis de Zuluaga el primer capitán general de la capitanía general que fue promovido después como gobernador en Málaga y murió en Málaga en Andalucía en la península o sea siempre eran promovidos por su buen servicio y no sé si se nos escapara alguno pero es que de repente se me viene uno se nos iba a pasar nada más y nada menos que Gabriel de Zuluaga que es uno de los grandes gobernadores no sé si tendrás alguno en mente antes de despedirnos Efraín no sé déjame consultar es que de verdad es que si uno se pone a hablar de estos de estos temas es que te vuelves bueno hay que decir que en la guerra de independencia también en Monteverde y Morales fueron capitanes generales estos dos canarios bueno y y Bob Bob lo fue aunque de manera oficiosa pero ejerció prácticamente como 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 tal como máxima autoridad de la corona durante la guerra sobre todo en la época de la campaña admirable de Bolívar pero bueno yo creo que con lo que hemos dictado citado hoy yo creo que es suficiente para que aquí aquí por lo menos por lo menos Felipe Nicolás de Ricardo que que bueno que por citar para que vean las obras que tenía solamente el caso de uno de estos gobernadores que durante su mandato se empedearon y aplanaron calles de Caracas se terminaron las arcadas circundantes de la plaza mayor se construyó el hospital de San Lázaro se inició la edificación del cuartel de Artilleía y el puente de la pastora posteriormente llamado puente de Carlos III y se la construcción de la población de la villa de Montalbán en 1754 o sea es que si te pones a enumerar lo que hacía cada uno de ellos hasta el peor de ellos dejaba obras dejaba legados y los mejores ni te cuento los mejores hacían cosas extraordinarios así es bueno esperemos que le haya servido a nuestra audiencia por lo menos para despertar esa curiosidad de investigar la historia de estos capitanes generales y gobernadores y sobre todo compararla compararla con la época republicana uno da uno nosotros damos los nombres damos algunas pinceladas la gente que le interese puede a través de internet acceder a mayor información y complementar lo que uno dice correcto nosotros simplemente le ofrecemos una una cucharadita para probar y ya pues un boceto exacto o un boceto y ya cada quien pues es encargado de investigar por su cuenta bueno Efraín de verdad encantado haberte tenido el día de hoy esperamos seguir contando con tus luces en Venezuela provincial estamos encantados con tus colaboraciones de artículo y bueno también encantados con con este podcast que hemos realizado el día de hoy y bueno esperamos que en el futuro poder seguir trabajando claro por supuesto que sí algún saludo de despedida para nuestros audiencias y nuestros seguidores bueno agradecer sobre todo que apoyen a Venezuela provincial que es una una página que es un proyecto hermoso valioso que intenta profundizar en la historia de la manera más objetiva posible aunque la objetividad total por supuesto que en la historia no existe pero intentamos ser lo más transparentes y lo más ecuánimes posible no se trata de ni de idealizar ni de satanizar se trata de siempre demostrar los hechos de la manera más imparcial posible y que sean ustedes los que complementen juzguen y saquen sus propias conclusiones y agradecer esta gran iniciativa que ha emprendido Emilio que realmente es una persona que le pone empeño y que trata de dar cabida a todas las opiniones y sobre todo documentar y exponer una historia de Venezuela que ha estado hasta la fecha incompleta porque se ha juicido intencionalmente la mayor parte de ella y eso es lo que se quiere correr bueno muchísimas gracias por tus palabras Efraín son todo un honor y bueno hasta la próxima oportunidad y te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife ok algún día nos reuniremos aquí o en Martín seguro en verano voy pero para Lanzarote vamos a estar un poco cerca ok bueno hasta luego hasta luego abrazo una vez